Mi chicha me entiendo Eso, el aplauso bien fuerte Mi chicha me entiendo Cántele, cántele Así le tratan Aquí así nomás tratan, así nomás El hongo goloso Ahí está Por favor la pista Del número 4 No me has de engañar Porque casarán Porque casarán Cuñetes de dos Será uno No será dos cuñetes Pero como es el dicho Mientras más le pegan Más le quieren ¿Sí o no? Acostumbrados ya Marino es Oiga, recuerda que estamos saliendo a través de Rodrigo Tóquen canal Transmisión en vivo en el mundo entero Tenemos más de 800 personas ya reportando Todo lo que están mirando Lo que está sucediendo aquí Saludamos a la gente Allá en España En Ecuador, en Italia y en diferentes partes del mundo que nos están mirando Porque calzarán San Palloros de soga Huayca de morales Muchita con lengua Todito en edad Ay, si es así longuito Que hacemos ¿Dónde Taitapura? ¿Dónde Taitapura? ¿Dónde Taitapura? No se irá a casar ¿Dónde? ¿Dónde Taitapura? Yo no creo Ya le convenció, hermano Ahora es el tiempo No creo, hermano Y por cierto ¿Y por cierto, se fue el Taitapura? Claro que sí ¿Y confesó o no confesó de lo que ya saben? Claro que sí Ahí está Cuidado con la chicha Ay, si es así longuito Que hacemos En este momento quiero saludar allá Al señor Ángel Corte Corte Producciones Tomando